Seguro has escuchado de él. Se trata de uno de los personajes más longevos y trabajadores de Guadalajara. Nació el 3 de mayo de 1794 y desde entonces el Hospital Civil de Guadalajara no ha descansado un solo día. Trabaja en vacaciones, los fines de semana, durante el día y la madrugada. En su infancia albergó a 83 empleados y 350 camas. Hoy, como un adulto consolidado, tiene 1.817 camas y más de 7.600 trabajadores. Quizá no lo sabes, pero el Hospital Civil de Guadalajara cuenta con el único helipuerto en Jalisco en un nosocomio público. De hecho, el ranking internacional de Newsweek y la firma alemana estatista ubicó al Hospital Civil entre los mejores en México por encima de nosocomios privados y públicos de alta especialidad. Las cifras del Hospital Civil en una jornada normal no tienen comparación. Cada día, sus paredes escuchan el primer llanto de 24 recién nacidos. En sus quirófanos son intervenidos 142 pacientes. Sus laboratorios realizan 18.406 estudios y de sus salas, quirófanos y pabellones salen curados o en recuperación diariamente 221 pacientes. Pero no solo es un hospital de los tapatíos. Allí acuden enfermos del occidente del país porque es la única alternativa hospitalaria dirigida a población abierta con alta especialidad y centro de referencia en trauma, cuidados intensivos y atención médico-quirúrgica. El año pasado, el conjunto hospitalario denominado Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde fue declarado Patrimonio Cultural de Jalisco. Sin duda, este es uno de los personajes claves de nuestra ciudad. Una herencia de Fray Antonio Alcalde y un ejemplo histórico de trabajo, dedicación y compasión por los enfermos y los más vulnerables.